que les salgan las se hacen de 25 25 botellas por empaque por empaque usted de repente tiene que sacar la medida del papel este no para los hermanos para que te dejes de hacer porque se cholla para este lado y te da vuelta así le pones estos pedacitos solo para que se sostenga el nylon porque eso no le va a ganar pero se le va a sostener recuerde le va a dar cuenta al de abajo este como es paquete pequeño había que cortarlo más 3 o 4 este lleva 4 este lleva 4 lo mismo le hagan bobito y y y y y y y y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Para qué le sirve esto? Para que cuando lo levanten y reciben. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.